Continuando acá con Entre Ellas, tenemos a una invitada que nos viene a hablar sobre un nuevo concepto de arte. Ella es Adria Victoria, directora general de la pieza Art House y Estudio. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntanos, para empezar, ¿qué es dirección de arte? Dirección de arte. Dirección de arte se confunde mucho y lo que más se conoce es con dirección de arte de agencias publicitarias. Un director de arte, el encargado como de supervisarlo del diseño gráfico para crear una campaña. Esta dirección de arte de la que yo hago y la que hacemos en la pieza es dirección de arte audiovisual. Es para crear proyectos como películas, comerciales, videoclips, cortometrajes, ese tipo de proyectos audiovisuales. Entonces, básicamente a mí me entregan en mi mano un guión, línea blanco y negro. Eso sí me llama la atención. Sí, una historia. Un comercial, un comercial. O sea, un comercial, lo que sea. O sea, la idea es que ustedes, esa idea que plasmaron quizás en un papel, convertirla en realidad de manera audiovisual. Exactamente. Exactamente. Entonces, el inicio es, me da una hoja, igual que ustedes, esa es la historia que nosotros vamos a contar. Entonces, empezamos un proceso de, como de búsqueda de referencia. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes una silla roja, ninguna de las tres vamos a pensar en el mismo tipo de silla roja. Entonces, para poder sincronizar, que nosotros las tres estamos de acuerdo con el tipo de creación visual que vamos a hacer, es como que empezamos a, como que tú la ves, vamos a diseñarlo, vamos a un 3D, vamos a buscar referencias, más o menos así. Entonces, ahí se encamina lo que las tres vamos a elegir que queremos realizar y que queremos presentar en ese audiovisual. Entonces, luego empezamos un proceso de desglose, o sea, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita ese personaje? ¿Qué es el micrófono? ¿Qué es la silla donde se va a sentar? ¿Qué es el guión? O sea, empezamos a dar todas las necesidades que tiene ese personaje y a desarrollarlo. ¿Qué tiempo tarda este proceso? Imagino que cambia de si es una película o un comercial. Exacto, exacto. Por ejemplo, una película, el tiempo intermedio que hacemos es cuatro semanas de preproducción y cuatro semanas de rodaje. O sea, que duramos dos meses o tres a veces viviendo para contar esa historia. Yo supongo que ustedes utilizan muchos elementos, incluso reciclables, que para mucha gente son piezas, elementos que ya tú no vas a necesitar, que son lógicamente ya para botarlos, y ustedes querrían con esto algo totalmente diferente. Exacto, de ahí surge la pieza que es el negocio mío, donde hay tres componentes principales, que es un estudio de grabación, un alquiler de utilería, a las que llamamos piezas, y la dirección de arte. Entonces, es como que esos elementos que vamos utilizando en cada proyecto, lo vamos reciclando, lo vamos pintando, lo vamos construyendo, lo vamos transformando para cada una de las historias que se quiera contar. ¿Y un equipo de cuántas personas se requiere para un trabajo como este? Estamos hablando de dos meses, o sea, es un trabajo, cada trabajo realmente, cada proyecto tiene su complejidad. Dos meses y mucha responsabilidad para dar en el clavo con lo que quiere el cliente. Sí, totalmente. Primero para ser responsable y puntual. Totalmente, eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener un director de arte, es como que el manejo de que se vea bien, pero de que esté al tiempo, y con el dinero que se dispuso para eso. Sobre todo. Como un equilibrio en esas tres cosas. No, porque incluso, o sea, la pérdida de un día es pérdida de dinero para una empresa. Sí, totalmente, totalmente. El valor del tiempo es muy importante para nosotros. En términos del equipo, más o menos, dependiendo del tipo de proyecto, por lo menos una de diez personas, o seis, dependiendo el nivel de complejidad, pero eso es como mi departamento, el departamento de arte. Aproximadamente diez personas. Eso no significa que nos subcontratemos muchísimas personas, que el constructor, el que va a pintar ese día, el que va a cargar las cosas, el camión, o sea, solo de base somos diez, pero de repente, dependiendo la historia, pudiéramos ser muchos. ¿Y qué hacen esas diez personas? ¿Cuáles son las diferentes tareas que tienen esas diez personas? Por ejemplo, mido mano derecha dentro de un departamento de arte, un decorador o decoradora, y un probmaster, un utilero, que es como la persona que se encarga de pasarle a lo actor y de tenerle los elementos de lo actor, y el decorador, de contar que ese espacio se vea de acuerdo a la historia que se quiere contar. Y ahí, según asistentes, pintores, constructores y demás. Mira, yo me imagino la gran responsabilidad que es esto, y el dolor de cabeza que conlleva cada proyecto. Que tienes un propio álbum chulo. Claro, es genial porque ese es el área que tú te desarrollas, pero definitivamente, aparte del equipo, vamos a ver diez personas. Tú tener que contar con alguien extra, alguien externo, que no pertenece al equipo, que probablemente te quede mal un día. O sea, porque todo el que ha hecho un proyecto personal sabe que aparece en este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Que tú tienes que estar arriba de esas cosas. Al final hay mucho manejo de personal. Este cargo conlleva mucho manejo de personal, o sea, tener motivado un equipo durante dos meses, tal cansancio, o sea, se presentan muchas cosas, igual que en cualquier tipo de proyecto. Claro, ¿de dónde surge la idea de crear? Porque tú tienes, tú haces este trabajo, pero tú creaste todo un estudio, que es la pieza Art House. Sí. ¿De dónde sale esa idea de crear este espacio? Creo que este negocio surgió de yo misma necesitarlo, o sea, tener un espacio donde yo, todo empezó como un almacenaje. Entonces, yo empecé a guardar esas cosas que en algún momento compraba, que me fuera necesitando para otros proyectos. Empecé a reciclar y de repente otras personas que hacen lo mismo, y asistentes y decoradores, empezaron a requerir lo mismo. Entonces, por ahí empezó. O sea, yo el estudio también lo hice para fotografiar las piezas, y de repente un estudio donde hacemos videoclip, hacemos comerciales, cortometrajes, todo lo que se requiera. Contenido de redes. O sea, que al final surgió como una necesidad y ha ido evolucionando a que ahora yo pueda compartirlo a todos. Qué bien. La gente tiene cultura de esto, de recurrir a un equipo completo para todo esto, porque hay personas que tienen talento para algunas cosas, pero quieren abarcarlo todo, sin tener incluso los conocimientos. Y dicen, pero es que me saldría muy costoso yo contratar una compañía para esto. O sea, tenemos la cultura, todavía hay que trabajar un poquito con esas compañías. Hay de todo, hay de todo. Hay muy chiquitas que pueden resolverlo, y también depende de la historia que se vaya a contar o el tipo de comercial. Y hay otras que saben que hay una necesidad. O sea, cada vez más requerido el servicio, cada vez lo es. Adria, este tipo de, bueno, igual que todas las profesiones, pero sobre todo esto requiere de estar muy a la vanguardia y estar preparándose constantemente. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles han sido las cosas en las que te has enfocado, sobre todo para dar un mejor servicio? Ok, yo estudié en Argentina, dirección de arte. Yo estudié primero publicidad aquí, en UNIVE, y luego estudié en Argentina, dirección de arte para cine y televisión. ¡Qué bien! Pero ya en los últimos tiempos, yo de hecho acabo de terminar un curso, un programa en Barna, Business School, donde ahí lo que aprendo es un tema de manejo de decisiones, de manejo de personal, de manejo de presupuestos. O sea, como que yo estoy en una línea de manejo de equipo y equilibrándolo con un tema de creatividad. Y eso es algo que diariamente con decisiones artísticas uno lo practica mucho, pero lo que uno no practica mucho es el manejo de dinero, el manejo de tiempo, el manejo de gente. Sobre todo el dinero del presupuesto. Porque hay personas que te dicen, mire, yo quiero este proyecto, pero mi presupuesto es este. Tanto. De hecho, a mí me encanta la gente que tiene ese tipo de conversación. ¿Qué es realista? Porque hay algunos que dicen... No, el tema es cuando te ponen a cotizar y de repente tú duras un mes en cotizaciones, cámbial, quítalos y cuándo. Si de repente la conversación, porque por ejemplo en cine y comerciales es así, tenemos tanto. Entonces dentro de eso ya uno empieza a cortar la brecha de tomar decisiones. Bueno, con eso queremos lograr esto, pero las decisiones para hacerlo son estas. ¿Entendiendo? Entonces ese tipo de conversación es mucho más realista. Y el manejo del equipo también, porque en un equipo de 10 personas, donde todos entienden que tiene su talento, su creatividad y su parte importante, por supuesto, en el proyecto, hay muchos choques de opinión. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene un temperamento. Sí, sí, sí. Tiene un carácter totalmente distinto. Exacto, por ahí lo voy a seguir estudiando. Es difícil realmente. Adria, ¿estás en las redes sociales? Sí. Estamos con la pieza en la pieza RD, arroba la pieza RD, y estoy como Adria Victoria M en Instagram. ¿Cuáles son los retos a los que más te enfrentas haciendo este trabajo? Sobre todo por el trato con la gente y el cliente. ¿Quiero esto? ¿No quiero esto? Sí, quiero esto al principio y después no lo quiero. No, hay clientes que son un dolor de cabeza del primer día. Como ustedes lo dicen, hay mucha indecisión. A veces uno da con clientes y agencias y directores que son indecisos. Eso es parte de cualquier trabajo, yo entiendo. Eso no sucede a todos, porque hay veces que queremos algo, pero entonces de pronto vemos algo en la red social que decimos, ay, pero me gusta más esto, y tú comienzas a volver loco al que te está haciendo el trabajo. Sí, sí, es un tema de seguridad, o sea, varía mucho y creo que eso pasa en todos los negocios y el mismo tema que recién hablamos de presupuesto. Esos son como los retos, pero que se sobrellevan. Y la manera, Adria, de contactarte directamente o a través de las mismas redes sociales pueden inscribirte por DM. Sí, exacto, a través de la pieza, arroba la pieza RD, 809-701-3137, ahí estamos a la orden. Muy bien, bueno, gracias, Adria. A ustedes. Adria, Victoria, un trabajo chulísimo el que haces, muchos éxitos. A la orden. Yo no pudiera, pero mira, yo no tengo mucha paciencia. Sería, yo creo que es muy divertido. Hay que tener paciencia, pero es muy divertido. ¿Tú te imaginas que yo, Mirka y yo, trabajando ahí? Mire, señor, vaya para tu lado, por favor, que mire, yo no puedo. Sigue haciendo televisión, Carol. Nos valga, gracias. Siempre a la hora. Claro que sí, regresamos con más de Entre Ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!